El tercer tractor que se encontraba más arriba en el Wavy 3 no ha podido salir del vehículo y ha sido arrastrado de igual manera juntamente con el vehículo, el vehículo se encuentra destrozado. Ya hay una persona que ha fallecido, uno de las personas que aportaba claramente por eso estaba trabajando y por supuesto eso es irreversible.